Ok, estamos en una lluvia. También quería mencionar que en esta misión estamos siguiendo a un grupo de lo de el campamento indio que se está yendo a las antenas eléctricas. Estamos tratando de averiguar qué van a hacer. Es territorio privado. ¿No se acercan por allá? Si no ven, si no ven, salimos corriendo. Vamos a subir al cerro. Cuidado, cuidado, que no van a ver. No se está yendo. No se está yendo. No se está yendo. La mierda. ¿Cómo van? ¿No se están ganando o no? Nos están siguiendo. ¡Emilio! 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 ¡Emilio no! Tenemos que decir que el único que nos seguía era Emilio. ¿Ya? ¿Me puedo explicar lo cansado que estoy acá? ¿Vale? ¡Vale, corrí! ¿Vale? ¡emilio no está muerto! ¡Emilio no está muerto! ¡Vale! ¡Vale, oye! ¿Que... ¿Qué? ¿Que... ¿Qué? ¡Vale! ¡Emilio no está llegando a la salida! las chicas están llegando a secuestrar no puedo correr ahora vale hay que dejarte escapar y ojo quienes están allá son inteligentes y amonaran antes de tiempo pero miren y no me preocupan tenemos que echarle toda la culpa a él espero que el garequista nos perdone ¿qué falta? ¡Ey! ¡Llega antes de Emilio! ¡Llega antes de Emiliano! bueno ¿a dónde llegaron? ¿a dónde fueron? el auto ¡Llega antes de Emiliano! hay que echarle la culpa ¿a dónde fueron? cuidado que te va a pisar una camioneta ¿a dónde te va a pisar una camioneta? hay que echarle la culpa hay que echarle la culpa ¿a dónde fueron? ¿y las pibas se hicieron? Emiliano ¿eh? ¿hasta dónde llegaron? Emiliano tenemos que echar la culpa como están unas antenas eléctricas Emiliano tristemente que echarle la culpa no se están siguiendo están llegando están llegando están llegando nos van a descubrir nos van a hacer un ritual solo se dieron cuenta de Emiliano tenemos que dejarlo que fue la culpa de Emiliano por no querer correr el ritual satánico del Bollebur no puedo creerlo amigo seguimos vivos ¿eh? ¿lo escuché? listo corta video y lo miramos en la hora de la manienta pero fuera de la joda me pregunto ¿por qué miedo hacían a un lugar satelital? bueno, o sea ahí venían con armas ahí estaban todas armadas me di mi vuelta salí corriendo y en un día una ahí volví a estar malas no, amigo estamos corriendo bailan pibes ya está y después corrí y salió poniendo a lo mejor creo que se dieron cuenta de que dos estabas tenés que tenés que un uso flúor te enamoraron si y no tenés una hoja pegada a la espalda para mí que nos va a matar a los tres y ahí volvían ahí voy a estar moliendo adiós, a Juguino nos matan porque abandonaron durante el tiempo pero a mí me dieron a la sudadera Valentino seguía insistiendo no sé chale, son los únicos dos que hay algo de fe que sigan vivos que fueron a un lugar satelital o sea, ¿pa' qué sentido? secreto ¿qué es lo que me di cuenta que sigan vivos digo, ¿cómo sigo vivo? ¿qué le dijeron las pibas? empezaron a decir que Valentino nos dejara pasar que dejara interrumpir porque si no nos iban a dejar dar oportunidades ah, ok bueno, estamos a salvo cuenta bueno, ¿cuándo duró este video? ah, cinco minutos qué capo fue lo que duró todo Joaquín a ver cuál es ese lugar no podemos perdón somos sobrevivientes ah, estoy callada Peri, tenemos que hacerlo por el bien de la humanidad eso continuará en el siguiente capítulo de Tu vieja está en tango no es una pregunta ¿quién lo imparlo? Diego, ¿quién lo impurity? Diego, ¿quién lo impuesto? fuiste vos ¡vimos para el nuevo capítulo! vos